Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. En el año 2019, en oportunidad de la campaña para tratar, intentar ser gobernador de la provincia, teníamos en nuestra plataforma un concepto que estaba directamente relacionado con esa necesidad de que para poder progresar, para poder ver nuestra provincia, que yo tengo interés de gobernar en algún momento, tenga educación, ciencia y tecnología. Realmente, si queremos un país o cada uno que representa el pueblo de su provincia que se desarrolle, necesitamos de esta ley. Y si en el 2004 se sanciona históricamente, haciendo historia de esta ley, la ley del software. Y queda como rehén de esto que ocurrió el año pasado, donde se agrega la economía del conocimiento. Y la verdad que si uno la ve en el aspecto de lo que uno quiere ver, realmente no podemos decir que sancionamos una ley que trae gato escondido. Tiene algo escondido esta ley. Y es a lo que yo me quiero referir. Hoy hay muchos diputados del lado que hoy es oficialista y que ejerce el poder de la nación, que otrora 2019 era oposición. Y hoy son oposición aquellos que gobernaban el año pasado y por unanimidad se votó esta primera ley hace un año atrás de la economía del conocimiento. ¿Y por qué digo que tiene gato encerrado? Porque hay cuatro instrumentos que hacen al aporte que tienen que hacer las grandes empresas o las empresas relacionadas con el bono fiscal, el pagar un porcentaje muy chico del impuesto a la ganancia, reducir los aportes patronales, no pagar los ingresos brutos en las provincias en donde se adhiere a esta ley. La verdad que son beneficios que vienen pidiendo a grito muchos empresarios en nuestra Argentina. Quieren flexibilización laboral, quieren reforma tributaria, pero ¿saben por qué? Y yo esto lo quiero decir y hablar para dos sectores de la sociedad. Uno de ellos es para los dueños y los gerentes de aquellas empresas que facturan por encima de los 20.000 millones de pesos. Un sector de la sociedad muy chiquitito, que se va a ver muy beneficiado con esta ley. El otro sector son los emprendedores, MIPIMES, medianas empresas y algunas grandes también que van a ver y van a lograr con esto haber logrado una reforma laboral y una reforma de la ley impositiva. ¿Y por qué digo que tiene gato encerrado? Y vuelvo a repetir, porque estos cuatro beneficios, el año pasado cuando se discutió en esta Cámara pasó solamente por la Comisión de Comunicaciones, no pasó por presupuesto. No se supo cuánto le costaba a las arcas de la Argentina subvencionar estos cuatro beneficios para estos emprendedores. Cuando fue al Senado y después de poner el grito a este diputado que está hablando en este momento, en el Senado, luego de pasar por un estudio presupuestario, le cuesta a las arcas de la Nación tres puntos del PBI. Y yo decía el año pasado, y lo vuelvo a decir ahora, el presupuesto de la Nación está en crisis. La economía de la República Argentina, en diciembre del año pasado, sancionamos una ley en donde dijimos, hay que ajustar las cuentas de la Nación. Todos los argentinos, emprendedores, MIPIME, PIME, piden a grito, el 931 cuando tienen que pagar por sus empleados es carísimo. Y por qué es caro y por qué aumenta la carga por parte del Estado a los pequeños, medianos, porque el gato encerrado aquí tiene nombre y apellido. Esas empresas a las que les estoy hablando ahora y a los gerentes que están festejando la sanción de esta ley y la festejaron el año pasado, tienen nombre y apellido y hay que saberlo. Y yo quiero hablar de esos señores. Alguno de ellos se llama Cablevisión Holding, ingresa en este registro con estos cuatro beneficios. Pampa Energía, ¿saben qué es? Productores de gas, de petróleo, de energía que consumen los hogares y cada una de esas pequeñas MIPIME, PIME y emprendedores. Telefónica Móvil, Claro Argentina, son conocidos, ¿no? Cargill, ¿vieron cuando hablan? Y hay algunos diputados que representan el campo. ¿Qué hace Cargill cuando va y alquila los campos de los dueños? Dice, hace economía del conocimiento. Y tienen el ingreso a este registro que les faculta una flexibilización laboral que la pagamos todos los argentinos. Pagan solamente un 40% de los aportes patronales. Pagan solamente un 15% del impuesto a la ganancia. No pagan los ingresos brutos porque en la provincia donde tengan su domicilio legal y comercial, donde tienen su domicilio legal y comercial, si la provincia adhiere no hay ingresos brutos. Pero tengo algunos más y permítanme un minuto más. Pan American Energy, Mercado Libre. Ustedes saben que en las comisiones del año pasado y de este año, yo no vi a nadie de Mercado Libre pasar por la comisión para decir que facturan la friolera de 12.000 millones de dólares para ingresar este beneficio. Por eso cuando hablamos de la ley de la economía del conocimiento y del software, los muchachos del software están presos de esta ley. Y todas las pymes, pequeñas empresas que piden a grito que el 931 sea más económico, no lo va a hacer en la medida que estos grandes logren ingresar a este registro. Y de esa manera evadir las cargas sociales y todas aquellas cargas que permitirían de hacer los aportes fuera de esto y sin el registro, permitiría que las cargas sociales de los más chicos sean mucho menor y más accesible para el desarrollo de la economía del conocimiento. No solo de los grandes, acá estos son los verdaderos favorecidos de esta ley que estamos votando nosotros ahora. A ellos hay que hacerles saber que esto existe. A la sociedad argentina, en cada tema que se trata, este grupo de empresarios gigantes y muy poco numerosos, sino bien chicos, son los que están permitiendo que tengamos estas tremendas cargas, todas las empresas chicas, en cada una de las provincias de la Argentina. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias, diputado.